Bueno muchachos el día de hoy aquí tengo a peluche y pues acabamos de imprimir estas hojitas porque el objetivo de este vídeo será hacer este jigglypuff miren por acá lo tenemos y esto fue lo que imprimimos en esta impresora bebé que tenemos por acá vean que genial está esto vamos a ver este arte sinceramente porque esta es una obra de arte hacer este pokemon de la primera temporada de la primera generación porque como ustedes lo saben nosotros aquí somos amantes a los pokemon aquí tengo mi colección de pokemon y pues esto por acá nos va a llamar mucho la atención y sé que a muchos de ustedes les va a llamar la atención también porque no cualquiera tiene esta habilidad de hacer este tipo de cosas así que vamos a ir viendo el proceso para ver a este crack haciendo sus maravillas haciendo su obra de arte por allí vean que agilidad más tremenda más bárbara como fue que aprendiste a hacer esto peluche no estaba en básico esto te ponían a hacer en artes plásticas o en artes industriales o no una vez ahí vagando por el internet me encontré con una figura parecida a esta y empecé a buscar yo como hacerlos y todo el rollo ahí descubriste que tenías esa habilidad tremenda para hacer este tipo de cosas años después todavía lo sigo haciendo todavía me emociona como la primera vez hacerlo y como se le llama a este arte se llama papercraft vaya quien de ustedes sabía que papercraft se llamaba este arte vean que que interesante hacer todo esto porque aquí ven los ojitos y la boquita de este aquí tenemos a nuestro experto y pues aprovecho para hacerles unas tomas de mis colecciones vean por acá todo lo que hay si quieren verlas más de cerca vayan a mi canal y se suscriben aquí el experto peluche me dice que muchos dicen y no valoran este arte verdad porque dicen ah es de papel pero no saben el trabajo que hay detrás de todo esto porque ahorita yo me la llevé así de bien de bien saberlo todo pues y dije bueno voy a recortar algo verdad y recorte esto pero sinceramente cuesta hacer todos todos estos recortes imagínense pero al final va a valer la pena yo le estoy ayudando aquí recortar y él pues es el experto en hacer todo este tipo de trabajo en papercraft y pues vamos a seguir disfrutando aquí de como 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 es que peluche va armando esto ven voy a chequense esto después de ya llevamos varias horitas aquí haciendo este pokemon y lo que me llama más la atención es de que después de haber recortado las piezas hay que volver a repasar y volver a repasar y hacerle a cortar la orillita vean y pues si ustedes creen que esto nada más se hace así de un rato a otro no nosotros ya llevamos aproximadamente unas tres horas solo recortando y todavía nos falta esto queda confirmado una vez más que debe hacerse por manos de expertos y nada más chequense esto por acá estamos usando un programa especial para esto bien lo puedes mover para donde sea puedes ir viendo qué parte le hace falta a tu pokemon por acá bueno esto es nuevo para mí y realmente me está quedando la experiencia digamos y también esto desde el programa a mí me parece algo super cool ya pronto les voy a seguir enseñando más del proceso una eternidad más tarde proceso fulminado proceso terminado vean que genial nos quedó este pokemon enfermero wigglytube allí está este es el resultado vean que después de una larga labor o sea yo creí que esto no iba a ser tan difícil pero fue más difícil de lo que de lo que esperaba de lo que yo creí por todos los recortes que hay que hacer por cada uno de los de las partes que hay que pegar pero al final vale la pena o sea todo esto es hecho de papel de papel duro y pues tiene la patita levantada se preguntarán por qué aquí en esta patita es por acá tiene un peso que es lo que lo que hace que se mantenga en equilibrio esto ha sido el resultado espero les les haya gustado y aprovecho para mandar un saludo a césar chinchilla que siempre está pendiente del canal y de la página en facebook saludos césar chinchilla hasta costa rica y saludos a saúl sosa también bueno que les ha parecido en este vídeo tan entretenido espero les haya gustado espero les haya fascinado como siempre nos vemos en la próxima chao